¡Muchas gracias! ...pueda salir sin ti Ojalá que la tierra no merece tus pasos Ojalá se le acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te logre de pronto Una luz pegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que te lleve la madre A la muerte tan, a la muerte siempre En todos los segundos En todas las versiones Ojalá que no pueda Tocarte bien a canciones Ojalá que la flor a los benditos Que caigan en mi espalda Ojalá que en tu nombre se le olvide el saludo Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti A tu viejo gobierno Le dí fondo de los benditos Ojalá que la vida se le acabe la mirada constante Ojalá que la palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te logre de pronto Una luz pegadora, un disparo de nieve Ojalá que la flor a los benditos A la muerte tan, a la muerte tan, a la muerte siempre En todos los segundos En todas las versiones Ojalá que no pueda Tocarte bien a canciones A la muerte tan, a la muerte tan, a la muerte siempre En todos los segundos En todas las versiones Ojalá que no pueda Tocarte bien a canciones A la muerte tan, a la muerte tiene La muerte tan, a la muerte tan, a la muerte tan